Eso no es normal. No es normal. Eso no es normal. No es normal. Estoy flipando a todo. En España se dice, vale un potosí. La verdad que me generan como mal rollo también, ¿sabes? Eso hay que verlo una vez en la vida. No es normal, tío. Es como un gran ojo, gigante, gigante, gigante. Honestamente, me lo esperaba más pequeño. Eso es una belleza, es una belleza. Si donde hay más cascadas en todo el territorio es allí, lo siento. No puedo, o sea, es que no puedo seguir sin canalizar esa imagen. Hola, hola, beraquitos. Hola, hola, beraquitas. ¿Cómo estáis? Con ganas y energía. Y con mucha alegría, 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 chicos. Vámonos. Paz y amor. Paz y amor. Bueno, Oliver, ¿cómo estás? Con ganas y energía. ¿Sí? Sí. Muy bien. Yo estoy con ganas, con energía y con mucha alegría porque nos quedan dos días. Parecías una superyaya yin cogiendo el ki. Oliver, que nos quedan días juntaditos. Sí, sí, ya queda menos. Bueno, no con los dedos de esta manita, pero nos quedan menos. Pero con varias manos, sí. Sí. Para disfrutar de ese maravilloso país, de su cultura, de su gente, de su gastronomía, de sus paisajes, de sus calles. Estamos ansiosos. Sí. Mira, fíjate que te digo que ojalá existiera una máquina, no, no, una máquina no, un ordenador en el cual, rollo Harry Potter. Que te metieras. Que te tiraras de cabeza y aparecieras ahí. Andé en ocho tres cuartos. ¿Hay alguno por razón? Andé en ocho tres cuartos, sí. Sí, ojalá. No, yo el ordenador. Ahora no nos vamos a tirar porque si nos tiramos también a un tren nos vamos a pegar la hostia parda. Así que tampoco. No te lo recomiendo. Pero vamos, no. A mí si alguien me dice ahora que me tire y que me teletransporto, no me voy a tirar porque sé que no me teletransporto, me estás engañando. Hoy tenemos un vídeo guapísimo del gran Yolo Camotes. ¡Guau! Un vídeo que nos habéis pedido mucho y nos hace mucha ilusión. El vídeo trata de... 50 cosas y algo más que no sabías de San Luis Potosí. ¡Olé! Y yo creo que ahora sí, que sin más dilación... Te convirtís en una visión reacción. ¿Qué? ¿Por qué lo hago yo todo eso? Porque yo estaba con la batuta. El gran Yolo Camotes. El vídeo a Yolo Camotes. Videos de temas de interés general. San Luis Potosí, entidad federativa que cuenta con una superficie de 61.137 kilómetros cuadrados, se localiza en el centro del país. Nació en una época en la que la búsqueda de minerales preciosos favoreció la apertura de la colonización en el norte. La ciudad de San Luis Potosí llegó a ser una de las más importantes de la Nueva España. A pesar de encontrarse dentro de un vasto territorio donde se encontraban diseminados grupos o chichimecas conocidos como huastecos, pames y huachichiles. El estado de San Luis Potosí es una tierra de contrastes donde puedes perderte la exuberante biodiversidad que encierra la huasteca, además de otras reservas ecológicas ideales para el ecoturismo. Hoy deseo hablarte de las maravillas que encierra este estado. Es por eso que Yolo Camotes tiene el placer de traerles el día de hoy 50 cosas y algo más que no sabías de San Luis Potosí. Número uno. Los arcos que puedes encontrar en la Plaza de los Fundadores también los puedes ver frente al Museo del Louvre, donde está la Mona Lisa o la Venus de Milo. Número dos. El territorio de San Luis Potosí se extendía hasta Luisiana, hoy en los Estados Unidos. Durante el siglo XVIII, en la Nueva España, la división política se distribuía en dos intendencias que se formaron en el año de 1786. Al territorio de la antigua Alcaldía Mayor de San Luis Potosí se le agregaron al Nuevo Reino de León, la Colonia Nueva Santander y las provincias de Coahuila y Texas. Fue entonces cuando resultó la Intendencia de San Luis y con una extensión enorme, la más grande de la Nueva España, su jurisdicción llegaba hasta Texas, territorio ocupado por Luisiana. Número tres. Qué grande, hasta en todo el norte. Sí, sí, toda Luisiana. Guau, chaval, qué grande. Dios. Se tiene el segundo corredor paternal más largo de América. El corredor inicia desde el Mercado Hidalgo, pasando por la Catedral, después la calle Zaragoza, después la Calzada de Guadalupe, para terminar en el Santuario de la Virgen de Guadalupe. Tiene sección de alrededor de 2.5 kilómetros. Guau. En primer lugar, lo tiene Noruega, aunque dudamos que tenga la misma cantidad de comercios. Qué bonito. Bueno, cuatro. San Luis Potosí fue dos veces capital del país. Ah, no. En 1862, ocurrió la intervención francesa y después de la caída de Puebla el 7 de mayo de 1863, el presidente Benito Juárez dispuso que los poderes de la Unión se trasladaran a esta ciudad, quedando convertida en capital de la república. Guau. Ese dato no teníamos ni absolutamente ni idea. Dos veces capital. Ni idea, sí, sí, sí. Me ha sorprendido mucho, eh. Enero de 1867, entró a la Ciudad de México el Ejército Republicano al mando del general Mariano Escobedo. El presidente Juárez regresó ahí el 21 de febrero del mismo año, siendo San Luis Potosí por segunda ocasión capital de la nación. Perdona, mira qué imagen más bonita. Sí que es bonita, sí. Pero, ¿esa será la verdadera? Puede ser, eh, que sea la oficial. Puede ser, porque sí es de finales del 1800. Es que es muy blanco y negro y todo, sí, me encanta esa foto. Es muy bonita. ¿Has visto el carro que lo lleva un toro? Sí, 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 sí. Es muy bonita. Muy bonita, sí. Número 5. Existe el único jardín surrealista de América. Aquí se encuentra una mar... ¿Qué te he dicho? Sí, sí, ese lo hemos visto. ¿Ese lo hemos visto? Sí, ese lo hemos visto. Que si no me equivoco, esa escultura la hizo un francés. Sí, la hizo un francés. A ver. Otra villa sumergida entre la vegetación de la Huasteca Potosina. Este lugar fue donde Edward James tuvo una iluminación mientras se bañaba en las piscinas naturales y le rodeó un enjambre de mariposas monarcas en 1945, según cuenta la historia. Fue ahí donde emprendió la construcción del ya mítico jardín arquitectónico que diseñó durante los años 30 del siglo XX. Una obra artístico-ecológica única en su tipo. Número 6. Charcas es el primer pueblo fundado en San Luis Potosí en 1572. Parece extraño, pero ni Cerro de San Pedro ni Real de 14 tiene la antigüedad que tiene Charcas. Número 7. En el sótano de las Golondrinas podría caber el Empire State o la Torre Eiffel. Este lugar es conocido por ser el hogar y refugio de las aves que irónicamente no son golondrinas, más bien aves conocidas como vencejos. Aquí tendrás la oportunidad de conocer una de las 13 maravillas de México al ser uno de los abisos más profundos del mundo. Número 8. Guau, al sótano de las Golondrinas. Yo me tiraría. No, te lo juro que es un sitio al que tenemos que ir sí o sí en cualquier momento. Me parece fascinante. No sabía, no sabía que estaba ahí. Es muy bonito. Sí que lo sabía, si vimos el de Facundo. Sí, sí. Hicimos la reacción, pero no me acordaba, o no lo sabía, no me acordaba que estaba allí. Pero es espectacular el sótano de las Golondrinas. Sí, nos impactó un montón. Fue algo, te lo prometo, que me encantó y es algo, te lo juro, que me encantaría poder dislumbrar con mi propia vista estando ahí, ahí dentro. Yo, he de decir un dato, no me gustan las alturas, tengo miedo a las alturas, pero me tiraría por ahí. Yo me tiraría hasta con paracaídas, te lo juro, pero con otra persona para que me pueda abrir. A ver, si me voy a tirar y no voy a llegar a abrir el paracaídas yo. 8. San Luis Potosí no tiene el teatro más antiguo ni el árbol más viejo de México. Contrario a lo que muchos quizá crean, el teatro más antiguo de México se encuentra en Puebla, iniciando su construcción en 1742, mientras que el Teatro Larcón inició su construcción en 1825. 9. Las micheladas fueron inventadas en San Luis Potosí. La historia se remonta al Club Deportivo Potosino, donde Michel Esper preparaba estas bebidas con las conocidas salsas durante los años 40 del siglo XX. Esta receta se ha expandido hoy por toda la república, así como el mundo entero. Número 10. Vale. Qué ganas de probarla, ¿eh? Es una de las cosas, de las primeras cosas que haré, que es probar los tacos suadero. Bueno, yo no sé si vamos a probar los tacos suadero. Lo primero... Son típicos de CMX. Sí, pero yo probaré lo primero, lo primero que me aparezca. Me tiraré... Al primer puesto que veo me tiré de cabeza. Ya lo sé, güey. El 18 de octubre, al primer puesto que veo me tiré de cabeza. Yo también me tiraré y me comeré 20 tacos. Yo también. Pero mi ilusión es, ojalá que el primer puesto que veas se dé a tapo suadero. Y te diré otra cosa. La segunda cosa... Oliver, me estás echando. La segunda cosa que quiero probar al mil por mil es una michelada porque no me imagino el sabor. Ni yo tampoco. No sé a qué puede saber porque sé que lleva como salsa de tomate, lleva un poco de salsa de pimienta. O sea, pimienta a lo picante. Lo que tú quieras llevará. Como lo que tú quieras. Hombre, ¿no te acuerdas en un vídeo que hicimos de signos y romántique uno era de picante, que era de cubana y otro no? No, pero por eso, pero que más o menos son todas parecidas, creo yo. Este estado es el que tiene más cascadas en todo el país, lo que obedece a la combinación de la riqueza orográfica e ideográfica en la punta noreste del estado. Número 11. Esas cascadas, Oliver. Esas cascadas tienen que ser impresionantes verlas de frente. Lo que no me imagino es ese agua, si será cálida o será agua fría. Eso es lo que... Si me lo puedes dejar en comentarios. La emérita y centenaria escuela normal del estado de San Luis Potosí, fundada en 1849, es la segunda institución a nivel nacional formadora de docentes en educación. Número 12. Al declararse el plan de San Luis por Francisco I. Madero, en contra del porfiriato, los potosinos fueron los que presentaron mayor oposición al gobierno de Porfirio Díaz. Número 13. La letra del himno nacional mexicano fue compuesta por un potosino, Francisco González Bocanegra. Número 14. En la época percolombina, fue la frontera entre dos grandes regiones de culturas distintas, que nunca lograron congeniar y se desarrollaron diversos pueblos afines a dos bloques. Número 15. San Luis Potosí es vecino de nueve estados mexicanos. Número 16. Su demarcación territorial presenta la semejanza de un perro raza Fox Terrier. Número 17. Su nombre surge de la composición de San Luis, Rey de Francia y Potosí, por su comparación de las riquezas de sus minas con las de Potosí en Bolivia. Número 17. Yo lo único que sé es que yo, Locamotes, considero que es una máquina explicando las cosas y es muy conciso, ¿sabes? Sí, es muy conciso. Me estoy quedando a cuadros de momento. Yo tengo, cuando ha dicho lo de las ruinas, o no me acuerdo de la palabra que ha dicho de Bolivia, en España se dice, vale un potosí. Esto significa que vale muchísimo dinero. Ah, sí. ¿Te acuerdas? Sí. Número 18. Actualmente San Luis Potosí es considerada como cuna de la revolución mexicana por su activismo cívico. Número 19. Qué bonita. Cuenta la tradición oral de incontables generaciones potosinas que existe una muy bien planeada red de túneles que comunica por el subsuelo a todos los templos viejos de San Luis. Estos túneles, según la leyenda, servirían para trasladar dinero de un lugar a otro, alejándolo de la mirada de algún curioso, así como también cumplían la función de refugio temporal o para escapar de algún evento al ataque. Eso era muy clásico en la antigüedad, el tener siempre túneles subterráneos en el cual se pudieran comunicar incluso para cualquier tipo de cosa. Y me parece muy bien por el hecho de que la gente actúa con maldad y puede llegar a ocasionar ciertos problemas. Realmente hoy en día tenemos hackers, tenemos como la estrategia para que un país sea seguro, pero claro, antiguamente no tenían internet y tenían ordenadores y las armas eran muy básicas. Entonces los túneles eran como un arma muy importante para uno no ser descubierto, dos para vigilar y tres para ver si pasaba algo meterse dentro del túnel. 20. San Luis Potosí aporta el 2% del Producto Interno Bruto Nacional, siendo la industria de manufactura la que abarca el 27% de su economía. 21. Un potosino, Carlos Santa María Covarrubias, posee récord guinés por recorrer en bicicleta desde Alaska hasta Argentina en un lapso de 117 días y 5 horas. 23. Número 22. San Luis Potosí cuenta con 1.235 kilómetros de vías férreas, dos aeropuertos, uno internacional y uno nacional. Número 23. San Luis Potosí cuenta con 2.7 millones de habitantes, 2.3% de la población nacional, de los cuales el 48.5% son hombres y el 51.5% son mujeres. He de decir que San Luis Potosí, honestamente, me lo esperaba más pequeño por algunos pueblos que habíamos visto como Real del XIV, que dicen que se estaba convirtiendo en un pueblo fantasma y a día de hoy está creciendo más lo que es cuando nacen las personas. Ah, la natalidad. Sí, la natalidad. Bueno, y que la gente también está yendo más a Real del XIV, si no me equivoco. No sé, lo dejo ahí. Yo me acuerdo que cuando estuvimos viendo Real del XIV era un pueblo minero. Sí. Y claro, como todos los pueblos, al final se van desalojando. 24. Real del XIV. Ah, mira, ¿ves? Considerado como pueblo mágico, Real del XIV es otro de los grandes lugares de San Luis Potosí. Está ubicado aproximadamente a 3 horas de San Luis. Se considera uno de los pueblos fantasma más importantes de México, aunque no está del todo abandonado. Por el contrario, existen todo tipo de actividades. Es ideal para una buena camineta, hospedarse en los hermosos lugares que ofrece, pero sobre todo es un lugar que te transporta en el tiempo y el espacio, a través de sus antiguas calles, kioscos porfirianos, casas, museos, una antigua plaza de toros, templos e incluso antiguos cementerios a un costado de una colina a más de 2.800 metros sobre el nivel del mar, donde por cierto se tiene una vista impresionante que simplemente te dejará sin aliento. Real del XIV es uno de los pueblos que comprende lo conocido como Huiricuta, considerado por la UNESCO como sitio sagrado. Wow. Número 25. Puente de Dios, Tamasopo. Seguramente han escuchado sobre la huasteca potosina, y si no la han visitado, no saben de todo lo que sus ojos y sus sentidos se odiarán por no hacerlo. Puente de Dios está ubicado en Tamasopo, y como su nombre lo dice, parece ser un lugar envolvente y digno de deidades. Número 25. Ostras, ese sitio no lo habíamos visto todavía, no me suena. No, a mí tampoco. De verdad que parece un santuario en el cual te quedas ahí maravillado y haces meditación de todo tipo. Claro, como ha dicho que es el lugar de México donde más cascadas hay. Sí, me ha sorprendido. Yo pensaba que era Chiapas. Y yo también. Pero porque hemos visto mucho de Chiapas, pero San Luis flipas, ¿eh? Lo que hemos visto de San Luis ha sido lo de Real 14 y muy poquito de verdad de ahí. 26. Cerro de San Pedro. Ubicado a tan solo 30 minutos del centro de San Luis Potosí, parecería un pueblo fantasma en medio de la nada. Visitarlo es darse una travesía en el tiempo. Este pueblo histórico de San Luis Potosí ha causado gran controversia, ya que existe preocupación de que este sitio histórico sea dañado por la actividad minera. A pesar de ser un pueblo en controversia, actualmente se realizan actividades culturales, como es el Festival de Cerro de San Pedro. 27. Cascadas de Tamul a Tismón. A diferencia de otros lugares, aún no está invadido por un gran número de establecimientos y hay poca actividad comercial. Así que es ideal para descansar y apreciar un lugar sumamente tranquilo y hermoso. Puedes practicar actividades extremas si eres muy valiente y gustas este tipo de recreación. Eso no es normal, tío. Es impresionante. Lo vimos en algún vídeo, creo. Yo creo que lo hemos visto en algún vídeo también. Pero eso no es normal. No es normal. Eso no es normal. No es normal. Estoy flipando todo. Qué bonito. Guau. Y mira lo que ha dicho, que no está como invadido por el humano. Todavía no hay metoturismo ahí. Mejor. Es increíble. Todavía más natural será. Guau, es que lo estoy viendo todavía. Mientras estoy... Yo también lo tengo aquí. Qué bonito. Impactante. Tiocho. Centro de las Artes de San Luis Potosí. Antigua expinitenciaría, este lugar dio un giro inesperado a través del proyecto arquitectónico ganador. Convertir un espacio de confinamiento humano en una escuela de especialización artística. Un lugar maravilloso, donde si bien antes era el lugar donde se privaba de libertad, ahora es un lugar que libera almas a través del arte. Qué bonito. Aquí encuentras exposiciones tanto permanentes como temporales, recorridos diurnos y nocturnos, y una variedad de eventos como obras, conciertos y demás presentaciones. Por cierto, en este sitio, Francisco Madero estuvo preso por órdenes del juez Ortiz, que a su vez recibió órdenes del gobierno de Porfirio Díaz, y de cual mencioné esta historia en alguno de mis videos. La antigua celda de Francisco Madero aún se encuentra en este lugar. Número 29. Parque Tangamanga. Después del Bosque de Chabutepec, el Parque Tangamanga es el segundo parque más grande de México. Es ideal para practicar actividades deportivas, patinar, andar en bicicleta, o hasta disfrutar de un tranquilo picnic. Número 30. Parece que sea hasta como una estación de avión para aterrizar. Impresionante. Procesión del silencio. Procesión del silencio. Evento de gran tradición realizado en Semana Santa, a pesar de que se realicen varios estados de México, la posesión de San Luis Potosí es la segunda más grande del mundo después de dar a España. Por cierto, se realiza desde 1954. Número 31. Yo en México, la verdad que no lo sé, pero aquí, por ejemplo, la gente, todos quieren coger a la Virgen. ¿Coger a la Virgen? Joder. Todos quieren agarrar a la Virgen. ¿Llevarla? Sí, claro, agarrarla. Ah, sí, me está aliando. La quieren llevar encima. Sí, la quieren llevar todos, incluso se pelean hasta entre ellos. Es para llevarla y en el momento que ya se abre la puerta para poder agarrarla, es una completa locura. Por ejemplo, mis tíos son de Andalucía. Que es donde más se vive la Semana Santa. Sí, sí. Semana Santa en Andalucía es lo más, lo máximo. Lo más de España. Y, por ejemplo, mi primo, mis tíos, toda la familia mía que ha cogido y que ha agarrado a la Virgen, se ponen a llorar. Pero a llorar desconsoladamente. Es un momento único en el mundo. A mí me han contado sus tíos y tal que hay gente que literalmente las aplastan porque quieren como llegar a tocar a la Virgen y hay tanta gente que se van aplastando y creo que ha habido hasta muertes, ¿no? Sí, puede ser que hayan a la Virgen y dos a 10 eventos. Madre mía. 1. Fiesta de Luz. San Luis Potosí es uno de los primeros estados en emplear mapping en obras arquitectónicas. Se dice que es el segundo festival más importante en Latinoamérica y también está realizado en Semana Santa. Número 32. Cascada del Santo en el Naranjo. Este lugar es ideal para estar en contacto con la naturaleza y gozar de un increíble paisaje, explorando este destino que presume de su encanto a quien lo visita. Quedarás impresionado por su majestuosa naturaleza, pues forma parte de la Sierra Mare Oriental, una combinación de bosque y agua que equilibra también su clima y que lo hace ideal para quienes gustan de la naturaleza y de las aventuras. Número 32. Eso hay que verlo una vez en la vida. No es normal, tío. No es normal. ¿Has visto cómo se montan piscinas alrededor de las montañas? Sí, sí, sí. ¿Cómo? A ver, algunas personas nos dicen, ¿pero por qué os quedáis así como flipando? Es que eso no es así de aquí. ¿Cómo no te vas a quedar flipando? En Asturias he visto alguna. Pero así, ese color. No, no, no. Esa manera en la que cae todo y se quedan las piscinas naturales. Yo eso no lo he visto nunca. Es que no es normal, tío. ¡Ah, qué locura, tío! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Tres, media luna. Esta laguna es una de las maravillas naturales de San Luis Potosí y que puedes explorar nadando o con snorkel. ¡Guau! Esta es un manantial que precisamente tiene la forma de media luna y que nace desde el manto freático. La lluvia que cae sobre la Sierra Madre Oriental se filtra a subsuelo y tarda entre 10 y 15 años para expulsar el agua a través de seis borbotones que se encuentran en la profundidad y que alimentan este cuerpo de agua. En la media luna habitan tortugas, patos buzo y una gran cantidad de peces. Además, cuenta con un jardín de flores acuáticas, los cuales crecen desde el fondo del manantial y florecen en la superficie. Sus flores y hojas son el refugio de ranas y aves. No me lo tengo. Claro. ¿Cómo se llama? Esa flor. Lo tenemos aquí con otro nombre. No me acuerdo. Ay, ¿cómo se llama? Bueno, esa flor ya se dio cuál es. Hay un, el otro día, una clienta mía de la oficina me habló de que hay dos agujeros azules en el mundo y uno de ellos está en México, eso no te lo he dicho todavía, y está, creo que al lado de Tulum, como cerca, como a 30 kilómetros de Tulum o algo así. Quiero que me dejéis en comentarios, obviamente, lo que voy a decir es una tontería, pero si vale la pena ir, si vale la pena ir. Pero no entiendo los agujeros. Es como un gran ojo, gigante, 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 agujero negro o agujero azul, es que no me acuerdo qué me dijo. Y se llama algo de, empieza por CH, no me acuerdo cómo se llama. Ya investigaré, pero por favor ponedme en comentarios si alguno de vosotros ha ido y sobre, muy impactante. Sí, sí. Y ahí se puede hacer snorkel, hay un montón, hay un montón de tortugas enormes, impresionante. Pues alguno nos puede dar más información sobre el agujero porque me da mucha curiosidad. Sí, 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 sí. Porque no me ha quedado muy claro, sino que es decir, uno está en México y el otro. Espera, ay, dame un minuto, lo busco. No, luego lo buscas. Vale, pero lo busqué ayer. A ver, ponlo. Me acaba de dejar la verdad que a cuadros. Sí, 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 sí. Agujero de México. En el agujero azul. Aquí está. El agujero azul. ¡Ostras! El más profundo del planeta. Nadie sabe dónde llega. Está en... Alcanzaba los 274 metros. Chetumal. 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 Eso. ¿Qué tal, chicos? ¿Me puedes poner información? Es impresionante, ¿no? Eso hay que ir, ¿eh? Es impresionante. Flipas, Oliver. Pero es que el acción cambia totalmente con lo de alrededor. Si lo ves desde... Flipa. Dios, Oliver. Se me pone la piel de gallina, tío. Tío. ¿Has visto? ¿Podemos estar ahí? Sí, no lo había visto yo. Claro, me lo dijo una clienta el otro día. Pues eso tenemos que indagar un poco. Si alguien sabe más algo, que nos lo diga, por favor. Buah, impresionante. D4. Cascada El Meco. En medio de la vegetación, con más de 50 metros de altura, se encuentra la cascada El Meco, también conocida como El Mirador. Una vista que te dejará paralizado por su increíble presencia, además de gozar del relajante sonido del agua. Número 35. Cascadas de las Minas Viejas. Dentro del agua azteca potosina, las cascadas de las Minas Viejas son uno de los más agradables secretos de San Luis Potosí. Una maravilla natural a la que no muchos la visitan, debido a que su acceso requiere de una larga caminata, pero que al final de la misma, nos encontraremos con una cascada de más de 50 metros de altura, distribuida en cuatro pozos llenos de agua color turqués intenso. Pozos cuyas paredes son de barro, por lo que además funcionará un spa natural, rodeada de más por cientos de aves, que por las tardes se posan en los árboles de su alrededor. Una fotografía no le hace justicia a este bellísimo sitio. Número 36. Panteón del Saucito. Inaugurado el 16 de septiembre de 1889, y en medio del esplendor porfirista, el panteón se trazó según el modelo del cementerio de Francia, Perla Chess, por la entonces innovadora organización de sus calles, condiciones de salubridad, higiene, y lo accesible de este cementerio, que organizaba su espacio de primera a sexta clase, según pudieran pagar los deudos. Hoy el panteón del Saucito aún está en funcionamiento, conserva información histórica, y resguarda un valioso patrimonio cultural, tangible e intangible. En este sitio se realizan recorridos nocturnos, donde te transportarás no solo al pasado, sino dicen por ahí, que incluso al más allá. Pues se habla de apariciones y leyendas sin explicación, aunque esto último, ustedes mismos tendrán que verificarlo. A mí la verdad que cuando veo un sitio me dicen que, hicimos un vídeo, el de Guadalajara, que decía que en una zona se aparecía un cura sin cabeza. Ah, sí, un cura sin cabeza. Que sí, que... Era un cerro o algo así. Sí, yo digo, vale, pues no creo, pero es que a mí se me mete y de verdad creo en ese tipo de cosas y la verdad que me generan como mal rollo también, ¿sabes? Hombre, claro. No te lo voy a negar. Por supuesto. Así que, honestamente, me da rollo estar en sitios en los cuales se puedan aparecer cosas. Que puedo estar, depende de la energía y las sensaciones que pueda tener, si son agradables o son negativas, pues sí, pero si son negativas, la verdad que me hace comerme esta la piña, ¿sabes? 37. Grutas de la Catedral y del Ángel. Si te gusta el ecoturismo o el misterioso ambiente de las cavernas, entonces no puedes perderte de este lugar. En el municipio de Río Verde se encuentran las grutas de la Catedral y del Ángel. Espectacular y mágico lugar donde tu imaginación será tu mejor aliada. Podrás observar impresionantes estalagmitas y estalactitas. La Gruta del Ángel es la que cuenta con más fácil acceso y puede ser visitada por toda la familia. Qué bonito. La cual asemeja a una iglesia, donde se puede ver un altar, un púlpito, los reclinatorios, un coro y hasta un órgano. Cuando hay sol y no está encendida la iluminación artificial, se puede apreciar cómo la luz natural ilumina mágicamente la bóveda que cuenta con diferentes formaciones rocosas. Impresionante. El nombre de Gruta del Ángel se debe a que en la entrada del lugar existe una piedra a la que asemeja a una figura de uno de estos seres alados. Impresionante. Número 38. Eso es una belleza. Impresionante. Es una belleza. Esa es la belleza. San Luis Potosí ofrece cultura, pero naturaleza flipante. Me ha sorprendido, te lo prometo. Yo, honestamente, tenía muy implementado que Chirapas era uno de los sitios con mayores cascadas. Sí, me ha sorprendido, la verdad. A mí también. No lo sabía. Yo tampoco. No sabía. No, habíamos visto poco, la verdad. Sí, sí. Si donde hay más cascadas en todo el territorio es allí, es impresionante. Me quedo maravillada. Cueva del Agua del Tampaón. Cuando pensamos en paisajes mexicanos, lo primero que viene a la mente son playas, pirámides, ciudades coloniales o desiertos. Pero justo en el momento que queremos haber conocido todo México, surgen las mejores sorpresas. En la Huasteca Potosina descubrimos un tesoro entre selvas y aguas cristalinas. El encuentro violento de dos ríos da origen a un tercero, el Tampaón, de aguas increíblemente turquesas, donde se practican las más bellas bajadas en balsa, es decir, rafting del país. Número 39. Lo siento, no puedo seguir sin canonizar esa imagen. Qué bonito era, Oliver. Es una belleza. Es una belleza. O sea, para descubrir todo este país, ¿cuántos años darían falta? ¿30 años? No, más. Es que yo creo que puedes tirarte toda una vida descubriendo el país. Y más, que nos lo han dicho mucha gente eso. Es que nos lo ha dicho mucha gente. Y es que lo estamos viendo. Y cada día vemos algo nuevo y cada día decimos, ¿cómo? Es que es impresionante. Menos mal que ya nos queda menos para llegar. A nuestro primer viaje, chicos. Ay, qué ganas. Por cierto, el primer nombre de San Luis Potosí fue Pueblo de San Luis Mezquitique, y se dio en el lugar donde en 1583, Fray Diego de la Magdalena había congregado a unos indígenas huachichiles, los cuales se habían asentado en territorio potosino en el siglo XIII después de Cristo. Número 40. Río, el nacimiento de Huichihuayán. Ubicado en el municipio potosino de Huevetlán, el río nacimiento de Huichihuayán es un impresionante nacimiento natural que se alimenta de una corriente de aguas subterráneas, todas cristalinas y de una agradable temperatura, lo cual lo hace perfecto para poder nadar. Además, se puede observar de cerca de donde nace el agua que forma este río, una verdadera joya de la naturaleza que es visitada por muchas personas a lo largo del año. Inclusive, se puede uno alojar cómodamente muy cerca del lugar, ya que existen alojamientos muy accesibles que brindan todas las comunidades y servicios. Número 41. Guadalcazar. Ubicado en la frontera entre el etiplano potosino y la región media, Guadalcazar se distingue por combinar ambientes desérticos y parajes montañosos, haciéndolo un destino ideal para contemplar y disfrutar de una gran variedad de ecosistemas. Aunado a ello, se puede disfrutar de su impresionante arquitectura, herencia de su pasado minero. Este pueblo potosino fue fundado hace más de 400 años, en 1616. Su principal impulsor fue, por supuesto, la minería. Aunque Guadalcazar no expone la apariencia típica de otros famosos pueblos mineros, es en parte esa una de sus principales razones de su encanto. Sus templos barrocos de los siglos XVII y XVIII están adornados finamente en hoja de oro, los cuales llenarán de asombro a propios extraños. Cuenta además con un museo de arte sacro con piezas de los siglos XVII y XVIII, museo único en el etiplano y además su entrada es completamente gratuita. A unos cuantos minutos del lugar, se encuentra también la comunidad del Realejo, donde podrás explorar la Gruta de las Candelas y el Cerro de las Comadres, que es un sitio apropiado para quienes gustan de la cabalgata y el ciclismo. Número 42. Sus ferrocarriles. En la capital del estado se encuentra un tesoro, pues alberga un museo ferrocarrilero, en lo que fue la antigua estación de trenes en la capital. Para los jóvenes, este medio de transporte quedó en el pasado. Quizá hasta algunos ni siquiera han tenido la oportunidad de verlos en persona. Cuando visites San Luis Potosí, no puedes perderte este icono de la historia nacional, donde podrás darte una zambullida a los tiempos en que esta clase de transporte fue el rey que dominó a México, admirando vagones de tren, locomotoras, objetos propios del oficio de ferrocarrilero. Además cuenta con una pequeña librería, un comedor familiar y hasta una tienda de recuerdos. Número 43. A mí personalmente sí que me atrae lo que es el ferrocarril. Yo creo que de... Yo no he visto ninguno. Yo tampoco. ¿A vapor? A vapor no, pero como he visto mucha película en los cuales aparecían... Harry Potter. Sí, trenes de ese tipo, la verdad que me haría ilusión poder ver uno, ¿sabes? A mí también. A mí también me haría ilusión. Yo creo que sería un momento muy único. Muy único. Teniendo en cuenta la tecnología de a día de hoy con la que había antiguamente... Nada que ver. Joder, creo que sería un momento especial. Muy especial. El tradicional barrio con más de 400 años de existencia es un lugar que parecería sacado de una postal de verano, con calles empedradas y casas con estilo barroco. Fue inmortalizado a través de la canción San Luis Potosí, interpretada por Jorge Negrete. Y es un punto obligado si visitas San Luis Potosí. En este barrio se originan un gran número de leyendas que merecen su propio video. Si estás en San Luis, simplemente no dejes de visitarlo. Yo creo que ha quedado claro que es obligatorio. Parada obligatoria. 400 años de historia, Oliver. Sí, sí. Él mismo le ha dicho que es una parada obligatoria. Es una barbaridad, ¿eh? Sí. 400 años de historia, Oliver. Hostia, es que ahí se deben de contar historias un montón, ¿eh? Madre mía. 44. Museo del Laberinto. Distribuido entre un patio formado por un laberinto de cactáceas, este edificio resguarda innumerables esculturas que ilustran el diálogo entre la ciencia, el arte y la tecnología. Perderte en cualquiera de sus salas será una experiencia sin precedentes, ya que aquí podrás encontrarte con el arte y la ciencia de una manera única y especial en una superficie de 9,000 metros cuadrados. Número 45. Feria Nacional Potosina. Llevada a cabo durante el mes de agosto, la Feria Nacional Potosina, o mejor conocida como FENAPO, es considerada una de las mayores ferias a nivel nacional, debido a la gran cantidad de atracciones y eventos que en ella se presentan, y es la máxima fiesta potosina que cada año recibe miles de visitantes quienes disfrutan del palenque y teatro del pueblo. Se puede también disfrutar de un circo, o de espectáculos de talla internacional como ilusionó NICE. También se realizan concursos de baile country, y por supuesto no faltan los tradicionales juegos mecánicos. Número 46. ¿Juegos mecánicos a qué se refiere? Noria y todo eso, ¿no? Ah, sí. Impresionante esa feria también, ¿eh? Gigante. No sé lo que durará, si una semana, 15 días, o todo el mes, quizá. La participación del Estado Potosino durante la invasión estadounidense a territorio mexicano en los años de 1846 a 1847 hizo que este Estado fuera llamado San Luis de la Patria, por haber aportado una gran cantidad de caudillos y elementos a la defensa de la soberanía nacional. Número 47. Museo Nacional de la Máscara. Ubicado en el corazón de la capital potosina, este museo está dedicado a la protección y promoción del patrimonio ritual de la danza con máscaras de México, desde el periodo prehispánico hasta nuestros días. Este recinto alberga aproximadamente 1,300 piezas, siendo la colección de máscaras y trajes de danza más grande del país. Número 48. Catedral de San Luis Potosí. Levantada en el mismo lugar donde se erigió una pequeña iglesia parroquial en 1583, en 1670 comenzó la construcción del actual templo, y el cual fue terminado en 1730. Está ubicado en el centro histórico de la capital potosina, que fue consagrado como catedral en 1854. Es considerada como el monumento más importante del Estado. Fue una de las primeras construcciones barrocas de la ciudad, y a finales del siglo XIX se le aplicaron diversos cambios, sobre todo en la decoración interior, que pasó de ser barroca a neoclásica. Entre sus atributos destacan su fachada de estilo barroco salomónico, adornada por estatuas de los apóstoles esculpidas en mármol de Carrara, así como sus dos grandes torres. La de la derecha fue construida con cal y canto en 1730, y la izquierda en cantera gris en el año del centenario de la independencia de México. Número 49. San Luis Potosí ha sido cuna de personajes ilustres, dos presidentes de la república, Miguel Barragán y Mariano Arista, de Francisco González Bocanegra, autor de la la letra del himno nacional mexicano, del poeta Manuel José Otón, autor de Lidiro y salvaje, uno de los poemas más representativos de México, el músico Julián Carrillo Trujillo, uno de los más importantes compositores del país y pionero en el microtonalismo, el cual desarrolló la teoría del sonido 13. El sonido 13, pero no lo llegué a entender, no, pero no lo entendimos creo, lo del sonido 13 no lo entendimos. Pero sí que lo vimos en un video que hicimos de varias cosas sobre México, de la invención, de los inventos mexicanos. Exacto, de los inventos mexicanos. Pero creo que no lo entendimos eso, si no lo podéis decir. Pero 50, el Teatro de la Paz. Diseñado por el arquitecto José Noriega, este teatro de influencias francesas indio clásicas fue construido durante el porfiriato entre 1889 y 1894, inaugurado el 4 de noviembre de ese último año. Fue remodelado entre 1944 y 1949 por el arquitecto Francisco Cocío. Está considerado como uno de los cuatro teatros principales de México. Su cúpula fue enviada a construir y traer desde París, Francia, a petición personal del presidente Porfirio Díaz. En este recinto han tenido lugar eventos de trascendencia histórica, no solo para San Luis Potosí, sino también para el país. Si visitas San Luis Potosí, no te lo puedes perder. Número 51. Algo más de San Luis Potosí. Su escudo de armas. Fue el virrey don Francisco Fernández de la Cueva, duque de Albulquerque, que en el año de 1656 otorgó a San Luis Potosí su escudo de armas, así como el título de ciudad al entonces pueblo novohispano de San Luis Minas del Potosí. Y fue el mismo rey Felipe IV de España quien lo confirmó en Madrid un 17 de agosto de 1658, diciendo, y le señalo por armas para que pueda usar de ellas, un cerro con campo azul y oro, con dos barras de plata y otras dos de oro, y con la imagen de San Luis en su nombre. Y en cuanto a esto, apruebo el señalamiento de dichas armas y en las demás. Lo afirmo yo. El rey. El rey. Sí, Rosita. El escudo de armas de San Luis Potosí igual ha sido usado por el municipio como por el estado de San Luis. Y como lo hemos visto, está compuesto por un campo dividido en azul y oro, y en cada división dos lingotes de oro y dos de plata, con la figura de San Luis, rey de Francia, sobre la imagen del cerro de San Pedro, con las tres entradas a sus bocaminas y su villa, lugar donde se encontraban las minas que dieron lugar a la fundación de la capital, y todo esto enmarcado en una bordura irregular de color ocre. Pero los elementos del escudo poseen también un significado propio. El rey San Luis simboliza un reinado de justicia, lealtad y serenidad. El campo azul simboliza la grandeza, equidad y valentía. El campo de oro significa la nobleza, la magnanidad, la pureza de sentimientos. Las barras de oro y plata son los minerales que hicieron famosos la producción minera de este estado. El cerro simboliza la esperanza de un gran futuro, depositada en los magueyes de estas tierras. Sin duda, San Luis Potosí, enclavada en el centro y corazón de México, es un lugar donde la tierra y la vida se unen para dar paso a un pueblo de gente trabajadora y llena de luz. Un lugar mágico, hermoso y lleno de majestuosidad, cultura y rincones maravillosos. Este video no ha podido abarcar ni siquiera un pequeño porcentaje de todo lo que San Luis Potosí nos ofrece. Creo que no hay otra manera para describir a San Luis Potosí, más que decir que sumergirse en él es arroparse de México. Guau, 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 este hombre tío es una máquina tío, es una máquina. Muchísimas gracias por tomarse su valioso tiempo para ver esta sencilla cápsula. Si fue de su agrado, denle su pulgar arriba y sobre todo, compartanla. Suscríbanse si aún no lo han hecho, asegúrense que la campanita esté activada, para que puedan recibir notificaciones, por supuesto, de cuando suba nuevos videos a este canal. Les recomiendo, revisen periódicamente el estado de su suscripción, así como de la campanita, ya que YouTube tiene la mala costumbre de eliminar ambas, sin ni siquiera solicitar su permiso. Entonces, espero que hayáis también vuestras nuestras. Este hombre es muy bueno, me ha encantado. Yo en los videos que he visto de él, los finales de él son súper bonitos, tío. Muy bonitos. Te mete, te mete, es bueno. Es muy bueno. Es muy bueno, me encanta. Nada de sencilla cápsula. San Luis Potosí te arropa, es arroparse en el corazón de México, básicamente. Qué bonito, tío, qué arte, qué artista. Es un poeta, ¿eh? Es un poeta. Me encanta, me encanta. Hemos descubierto una zona que, la verdad, no teníamos... No teníamos un 1% de conocimiento, bueno, menos, yo creo. Sí, o por el real del 14, básicamente. No, y por algo más que vimos de San Luis Potosí, pero realmente este video está lleno de mucha más información. No me lo esperaba, no te lo voy a negar. Me ha sorprendido, de verdad que, gracias a todos por la recomendación que nos hacéis. ¿Tú qué opinas? Opino que cada vez que vamos descubriendo más videos, o sea, cada vez que vamos viendo más videos, vamos descubriendo más lugares. Y es lo que le he dicho a Oliver, es que creo que en toda una vida no podrías descubrir todo lo que ofrece este país. Literalmente en toda una vida no podrías, porque es que en cada video nos quedamos impactados de ver todo lo que hay, y toda la historia que tiene, y todos los lugares maravillosos. Sí, me ha sorprendido muchísimo, la verdad. Me ha encantado este video, y considero que en el momento que nosotros tengamos que ir a San Luis Potosí, debemos de informarnos, ver otra vez este video para ir captando mucha más información, y también gracias a toda la ayuda que nos dais para poder aprender muchísimo más. Chicos, que nos queda cada vez menos, estamos emocionadísimos, es que literalmente Oliver nos queda casi mes y medio. Sí, 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 estamos ansiosos. Es muy fuerte, es muy fuerte. Ansiosos, mucho. Es muy fuerte, hemos estado mucho tiempo ahí esperando, y ya estamos ahí en las puertas, muy fuerte. Chicos, os enviamos un fuertísimo apapacho de corazón, y que tengáis un maravilloso y grandioso día. Adiós. Os queremos, y os lo merecís absolutamente todo. Y en poco tiempo nos vemos ahí. Hasta luego.